Otro escándalo sacude a la justicia en México. Un tribunal dejó en libertad a uno de los fundadores del grupo criminal de Los Zetas y lugarteniente del cartel del Golfo que había sido capturado en 2014. Rogelio González Pizaña, alias El Quelín, purgaba una larga condena por delincuencia organizada y homicidio, pero hoy está en la calle, gracias a una reducción de esa condena. Jessica Cermeño, desde Ciudad de México, nos cuenta qué fue lo que ocurrió en este caso. Un fundador de Los Zetas logró salir de la cárcel sin cargos, luego de cumplir una condena de seis años. Se trata de Rogelio González Pizaña, alias El Quelín o El Zeta II, el segundo al cargo de la organización criminal de Ociel Cárdenas Guillén, según las autoridades. El Quelín cumplía desde 2004 una sentencia de 16 años en el penal del Altiplano, donde se encuentra también recluido el Chapo Guzmán. Pero el 30 de agosto pasado, un tribunal del Estado de Jalisco redujo su condena a sólo seis años y salió libre. Para este especialista en seguridad, este caso evidencía las deficiencias del sistema de justicia mexicano. Era un alto jefe de Los Zetas, pero estando en la cárcel, vio la forma de corromper a un juez, atraer a un juez, que le redujeran la sentencia y finalmente salió beneficiado. Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, es otro narcotraficante que recientemente obtuvo beneficios judiciales. En 2013, un tribunal de Jalisco le otorgó un amparo. Hoy está profundo. La justicia mexicana tiene muchas fallas, está muy infiltrada por los capos del narcotráfico. La reducción de penas y la liberación de grandes jefes criminales no pone más que en evidencia cómo muchos jueces, pues supuestamente, dan la impresión de que están recibiendo dinero. Cuando fue detenido, González traía consigo una credencial falsa que lo acreditaba como policía. Hoy, Los Zetas es uno de los grupos más debilitados por los operativos del gobierno federal. El KELIN fue absuelto por delincuencia organizada y homicidio. Solo pudo comprobarse el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre su liberación. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.